Como parte de los protocolos de higiene y seguridad, en Telecorporación Salvadoreña se procedió a la sanitización de todos nuestros foros y edificios, con el fin de procurar las mejores condiciones posibles para nuestro público, invitados y colaboradores. Estamos atentos a las recomendaciones que dicten las autoridades y vigilantes de cualquier medida que ayude a evitar la propagación del coronavirus. Hacemos el llamado a la población en general a que también adopte las recomendaciones oficiales para contener este virus. Telecorporación Salvadoreña